Aquí comienza Impacto, el magasín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Ferreira, defensor de la familia y el transporte, defensor de los motociclistas. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Dos al pecho y uno arriba. Saludo motero. Vamos a comenzar con los titulares de las principales informaciones de hoy, martes 15 de diciembre del año 2016, cuando son las nueve de la noche y dos minutos. Aquí están, señor, las más importantes noticias del día. ...conducir por exceso de velocidad. Tres personas muertas en accidentes de tránsito, la mayoría de los casos por exceso de velocidad y por imprudencia de otros conductores. El motociclista había en la chimitada, otro en la vía del playón y ciclista atropellado por taxista. Accidente en la carrera 22 con calle 28. Un bus de metrolínea que llevaba su vía arrolló a una patrulla de la policía que metió el pare. Dicen que la patrulla llevaba las luces prendidas, llevaba la baliza, la sirena, pero lamentablemente el bus de metrolínea no lo vio. En Piedecuesta, autoridades resaltan campaña Ama tu vida en la vía, promovida por la secretaria de tránsito del municipio de Piedecuesta y la policía de tránsito. El gato de impacto reporta triple accidente en la carrera 233 con calle 40. Involucrados un bus de metrolínea, un automóvil y una motocicleta que no andaba trucha en la vía. Murió motociclista por exceso de velocidad y borracho. Se estrelló contra el separador, le pegó un árbol, rebotó y volvió a caer el carril. En la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja cayó un árbol que mantuvo cerrada la vía por espacio de varias horas. En la vía Bucaramanga-La Costa, en el kilómetro 67, hay paso restringido por deslizamiento de tierra en el sector del volcán del municipio de La Esperanza. Jesús Alfredo Arisa Flores, el hijo de Pescaíto, celebró el Día de los Niños con los más pobres de los barrios del norte de Bucaramanga. En la vía California-Suratá, contratistas irresponsables mantienen atrasos de hasta seis meses en obras. Solo dos kilómetros han avanzado en siete meses, por ocho kilómetros faltan seis y no se sabe cuándo. Patrulla de la policía, patrulla de la policía, fue estrellada. También un taxi le cayó, un árbol le cayó a un taxi en el centro de Bucaramanga, en la calle 3621 y en el playón muerto también en accidente de tránsito. Son los hechos lamentables de este fin de semana. Nueve heridos al volcarse este campero, seis adultos y tres niños que fueron remitidos a la clínica Ardila Lule. Asesinado después de pelea a puños, pero cobarde se robó cuchillo de una tienda. Se devolvió a matar a quien le ganó la pelea a puño limpio. Pese a las lluvias, no hay vías cerradas desde Bucaramanga a otro departamento, se informan las autoridades. Comenzamos con el desarrollo de las más importantes noticias del día después de la siguiente pausa. En el transporte ilegal, ¿sabe usted si el conductor maneja en buen estado de salud? En el terminal, realizamos la prueba de alcoholimetría a todos los conductores con personal capacitado y equipos certificados. Sea legal, viaje desde el terminal. Terminal de transporte de Bucaramanga. Orgullo de Santander. Y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander. Si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo, en los puntos de venta de Espobo a Santander sí lo asesoramos. En peso, calidad, garantía, confort, suavidad y dureza. No adquiera el producto sin saber lo que compra. Su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón. ¡Cómprenle a Santander! ¡Cómprenle a Espobo a Santander! Roncan los motores en Paraguaná, porque llegan los mejores motoclubes de Venezuela. Viernes 25 y sábado 26 de noviembre, la península les da la bienvenida al tercer invitacional de motos de alta cilindrada. Moteros Unidos, Paraguaná, 2016. ¡Cómprenle a Espobo a Santander! ¡Cómprenle a Espobo a Santander! En selecciones de las mejores máquinas del país, competencias, chicas sexys y mucho rock and roll. Será la mayor movilización de motos del occidente de Venezuela. Tercer invitacional de motos de alta cilindrada. Moteros Unidos, Paraguaná, 2016. ¡Cómprenle a Espobo a Santander! ¡Cómprenle a Espobo a Santander! ¡Cómprenle a Espobo a Santander! En el Club Náutico Cardón. Un evento que no te puedes perder. For Plus, Chipi Chape y Santanderiana de cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Por Plus. ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Valencia será la sede del primer y único Festival Internacional de Motos de Alta Cilindrada. Super Biker Fest. El Fórum de Valencia será el templo de reunión con adrenalina al 100%. Los mejores artistas. Desorben público. Sixto Rey. Caramelos de Cianudo. Además, actividades de destreza en la discoteca VIP. 17, 18 y 19 de noviembre. Seca la cita. Super Biker Fest. En el transporte ilegal. El lugar donde espera su transporte le garantiza seguridad. En el terminal, brindamos vigilancia privada, CAI, cámaras de video, guarda equipajes, ascensores, escaleras eléctricas y cómodas salas de espera. Sea legal. Viaje desde el terminal. Terminal de Transportes de Bucaramanga. Orgullo de Santander. El Fórum de Santander. El Fórum de Santander. For Plus. Fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Si usted quiere comprar buen, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al de tal, venga a las papelerías Garanero Lintal y papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. Seguimos en impacto defensor de la familia del transporte. Saludos, moteros. Estoy verificando aquí un mensaje que me acaban de informar. Que en este momento se presenta una persona muerta por una balacera en la novena con carrera 22, perdón, carrera octava con calle 20, lo que dicen aquí, en el barrio Comuneros. En este momento después de una balacera que se presentó esto. Seguimos o comenzamos con el desarrollo de las más importantes noticias del día. Tres personas resultaron muertas durante este fin de semana en accidentes de tránsito ocurridos por exceso de velocidad, por imprudencia de los conductores y también por el mal estado de la vía, especialmente porque está lloviendo, el pavimento está liso. La imprudencia al conducir por exceso de velocidad, según el reporte de las autoridades, fue la causa principal que originó la muerte de tres personas en accidentes de tránsito durante el fin de semana en carretera de Santander. Hechos que se presentan por no tener precaución, la velocidad, el piso mojado, nuevamente insistimos y hacemos el llamado a la comunidad de respetar las normas de tránsito y sobre todo de respetar los límites de velocidad. Los muertos corresponden a un motociclista de 26 años que chocó contra el separador en el anillo vial, un conductor que colisionó contra otro vehículo en la vía al playón y un ciclista que murió cuando un taxista lo arrolló en la vía a pie de cuesta. Infortunadamente un accidente de tránsito donde fallece una persona, el cual se conducía a su motocicleta, falta de impericia, pierde el control, perdiendo el control y cayendo sobre esta, sufre un trauma cranioencefálico que posteriormente representa el fallecimiento de esta persona. De otra parte, siete personas quedaron heridas en accidentes viales. El hecho más destacado fue el ocurrido cuando un bus de metrolínea chocó contra una patrulla que transportaba a un herido. Cuando llegué a la calle 28, pues una patrulla pasó de largo, no omitiendo el par, entonces pues me coleccionó y ahí están los resultados. Además, un camión estuvo a punto de causar una tragedia en el sector del barrio La Paz, en Flor de la Blanca, cuando al rodar por una cuesta se detuvo a pocos metros de una vivienda. Pues grave la situación, pero la imprudencia y la irresponsabilidad están al orden del día. Saludo a Motero a esta hora en Piedecuesta para un gran amigo, un soldado profesional que pensionado por sanidad, a mi amigo Luis Antonio Ocasione. Luis Antonio, saludo a Motero para usted, para toda su familia que en este momento está sintonizándonos en la mesa de los santos. Un placer, mi amigo, que Dios me lo siga bendiciendo y así firme, fuerte, trabajando por la patria. Hay que darle duro a todos esos bandidos. En Piedecuesta también saludo en el conjunto Miraflores a Mauricio Pulido y a doña Dona Inés Mendoza, que nos sintonizan. A mi amigo David Cañón, Jaime Cañón, perdón, de Induandes Sport, la industria de carrocería de los Andes, carrocería para busetas. En la zona industrial de Girón nos sintoniza a esta hora mi amigo David Cañón, Jaime, Jaime Cañón, Jaime Cañón, discúlpeme, el gran piloto de carros, de motos. Cuando usted quiera comer delicioso, ¿usted a dónde va? Yo voy a Carbonileña porque es que los martes y los jueves usted ya puede pedir en este momento en cualquiera de las sedes de Carbonileña dos comidas rápidas especiales y le obsequian una hamburguesa o un perro sencillo. Que se celebre los cumpleaños, los aniversarios, los eventos empresariales, cualquier ocasión, cualquier reunión social, llame y reserve al 316-45-3346 o 315-434-8821. Pregunte por la tarjeta preferencial por cada nueve comidas, en los almuerzos especiales, en las comidas rápidas, la adhesiva es completamente gratis. En Carbonileña del Parque Turba y Carbonileña también está en Facebook y en Instagram para que usted lo pueda verificar desde su celular. Saludos a todos nuestros amigos que siguen conectados con nosotros en impacto defensor de la familia del transporte. En la carrera 22 con calle 28, un bus de metrolínea que venía en su ruta normal, pues se estrelló o se llevó por delante de una patrulla. Un bus de más de 10 toneladas contra una patrulla que pesa por ahí, ¿qué? Tonelada y media. ¿Qué pasó? ¿Por qué la imprudencia del policía que conducía la patrulla, a pesar de que llevaba la valisa y las luces prendidas, pues quería prestar un servicio a una persona que resultó herida con una puñalada en el cuello para llevarla al hospital? Pero lamentablemente al llegar a la cruce de la carrera 22, subía por la calle 28, se estrelló contra el carro. Así quedó el bus de metrolínea que circulaba, como les decía, por la calle carrera 22 en sentido norte-sur. Iba hacia la quebrada seca, dos cuadras o una cuadra antes de llegar a la quebrada seca. Subía por la calle 28 de la fiscalía esta camioneta de la policía que transportaba a un herido, que tenía una puñalada en el cuello y querían auxiliarlo porque no llegaba a ambulancia y antes de que se muriera pues lo llevaban para el hospital. Lamentablemente venía el bus de placas TAB 951 y la patrulla de la policía con número de placa, mire cómo quedó totalmente destruida la patrulla de la policía. Ese carro va para pérdida total porque quedó, dio un carro de esos con el chasis tocido. Se salvó de que ocurriera una tragedia mayor. El policía resultó con algunas lesiones de consideración el que conducía la patrulla y el herido también. Fue tan fuerte el golpe que tumbó un árbol. Vea, aquí están los restos de un árbol que estaba a metros casi en toda la esquina. El bus de metrolínea, el conductor para evitar arrollar y causar una tragedia mayor, pues simplemente tiró el bus hacia la derecha. ¿Pero qué fue lo que pasó? Escuchemos lo que dicen los testigos de este accidente que ocurrió el domingo en la noche. Dicen que el herido, que la apuñalada en el cuello ya falleció. Parece que sí, porque en el momento del accidente llega la ambulancia y recuevelo, parece que sí. Sí. ¿Eso qué hora ocurrió más o menos? Ya hace como 40 minutos, 30, 40 minutos. O sea, la policía, la patrulla de la policía cumplía con todos los requisitos de seguridad. Llevaba la baliza prendida y la luz sirena y todo. Es la imprudencia de estos señores de Metrolínea, que a veces también como que... Pues yo no lo digo nada, puede ser la velocidad, pero hay que tener en cuenta, como yo le estoy diciendo, esto es un carro pesado, caja automática. Y el que hayas manejado, carro automático, sabe que un carro automático medio se le toca, y primero la frenada es muy larga, el carro es pesado. Me pareció buena la pericia del conductor de Metrolínea, a mirar que viene brillado, alcanzó a sacar el kit y no llevarse el carro totalmente. No llevarse el carro totalmente. Y mira, y se lo puso al árbol, y es vez de la pericia del conductor de Metrolínea. ¿Fueron herido de parte de los ocupantes del bus? Que yo sepa, no, no han dicho nada de eso, heridos en el ocupante del bus. Aquí ocurrió eso, pero escuchemos al conductor de Metrolínea, un poquitico más atrás, eseche, pero un poquitico más atrás, ¿o qué dice? Bueno, escuchemos el nombre, ¿qué es lo que dice el señor? Señor, ¿cuál es su nombre? Luis Eliodoro Parra Pará. Usted es el conductor del bus de Metrolínea, ¿qué fue lo que ocurrió aquí, don Luis? Pues me desplazaba por la carrera 22, con calle 28, y cuando llegué a la calle 28, pues una patrulla pasó de largo, no, y no, omitiendo el par, entonces pues me coleccionó y ahí están los resultados. Dice que la patrulla llevaba la baliza prendida, o sea, las luces y además la sirena. No, las luces. Usted no alcanzó a escuchar nada. Solamente las luces, sí, las luces, sí, pero ya no había tiempo, porque es que yo ya iba pasando la 28 cuando ella se metió de uno. Y el bus, un bus pesado, de todas maneras, al frenar, ¿es difícil? Sí, muy difícil para detenerlo de uno. Bueno, eso ocurrió por la imprudencia de alguno de los conductores. En americanos usted tiene la ropa de diciembre, quiere estrenar a buenos precios, barato, lleve el pantalón y camisa por 39 mil 980 pesos, pantalón para hombre 19 mil 990, camisa 19 mil 990, blusas, vestidos por sólo 19 mil 990 en la calle 34, 1868 en el centro. Americanos, ropa súper, súper económica. Si hay y es fabricada en Bucaramanga, es con telas de buena calidad, sólo pantalones a 20 mil, camisas a 20 mil, blusas y vestidos para dama a 20 mil pesos. Americanos, para que usted no se quede sin estrenar en diciembre. Pregunte por la promoción. En Pidecuesta hicieron el lanzamiento de la campaña Ama tu vida en la vía por parte de la señora secretaria de Tránsito de Pidecuesta, la doctora Kelly Gómez, con el apoyo de manejar, sigamos allí, con el apoyo de manejar. Aquí está el patrullero Rey haciendo la presentación de esta vía. Gracias a ustedes por participar en este maravilloso evento que lo está organizando la Administración Municipal, la Secretaría de Tránsito Pidecuesta, junto con la Policía Nacional de Tránsito y Transporte. Quiero que se den un merecido aplauso por favor para ustedes, porque hoy es el día de la seguridad real. Como dice nuestra campaña, doctora, ama tu vida en la vía, ¿cierto? Ama tu vida en la vía, ¿cierto? Bueno, entonces yo quiero, por favor, saludar a la doctora Kelly, que es la directora de Tránsito de Pidecuesta, igual forma al señor Intendente Landine José, que es el comandante de Tránsito de Pidecuesta. Mi doctora, el público que nos va a acompañar a nosotros en este maravilloso evento que se organizó junto con la Administración Municipal. Buenos días a todos. Buenos días. Les agradezco que hayan aceptado la invitación, hayan aceptado la convocatoria. Pues lo que, como decía él, partillero Rey, la idea de esta campaña y la intención es que tomemos conciencia, que empecemos a tirar las entidades, pero no, y haría teniendo en cuenta pues el alto índice de acidencialidad que la parte del motociclismo representa. Entonces la idea de este es hacer un llamado a toda la ciudadanía a que nos vean como una comunidad respetuosa de la normatividad de Tránsito. Muchas gracias por haber venido. Un abrazo. Alguien que me permite que las líneas continúe, yo no quiero dejar pasar por alto una persona importante que fue la persona promotora en la organización de este maravilloso evento que es la doctora Yadi. Doctora Yadi, por favor, acompáñenos acá, por favor. Al inspector Saúl también. Al doctor Fabio Parra, que también nos acompaña. Ellos son las personas de verdad que yo lo resalto mucho porque ellos están muy comprometidos con el tema de la seguridad vial. Mi sargento Landínez, les presento a nuestros conductores. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Primero que todo agradecerles porque son ustedes prácticamente nuestros invitados especiales del día de hoy por lo llamativo de sus rodantes, por lo llamativo de sus motocicletas, por lo que representan los arlistas a nivel, no solo nacional, sino internacional. Son ustedes lo que realmente hoy resalta esta actividad, pero nuestro compromiso principal el día de hoy es con la vida. Esperábamos realmente una afluencia masiva de todos los motociclistas porque son los motociclistas los que representan las mayores cifras de accidentalidad, no solamente en Colombia, sino casi que a nivel mundial. Más del 47% de las personas muertas en accidentes de tránsito son motociclistas. Más del 50 y pico por ciento de las personas lesionadas en accidentes de tránsito son motociclistas. Vamos a reflejar unas cifras dentro de unos minutos cuando estemos ya en la plaza principal. Y ese es nuestro interés, es nuestra preocupación. Cuando vemos que a pesar de todas esas cifras hay un daño colateral a todas esas personas que nos rodean. Cada vez que se accidenta una persona, cada vez que muere una persona, se habla de aproximadamente 10 personas que son afectadas en su entorno. Directamente, digamos, del entorno familiar, el entorno económico, el entorno laboral. Y la misma sociedad pierde cuando una persona se lesiona o se afecta. Entonces hoy queríamos que realmente esta actividad fuera ese pellizco que hoy nos dan a los motociclistas porque se llega a diciembre y nos dice Medicina Legal y nos dicen las estadísticas que diciembre es uno de los meses en que más nos accidentamos los colombianos. Tenemos las cifras más altas de accidentalidad de América Latina y tenemos la cifra de accidentalidad más alta cuando la comparamos con países de Asia sudoriental, Filipinas, Vietnam, Camboya y todos esos países. Tenemos cifras más altas y todo eso a nosotros como autoridad de tránsito realmente nos preocupa. Nos preocupa porque nuestro compromiso constitucional, nuestro compromiso institucional, y hoy lo vemos acá reflejado con esta actividad que realmente lidera la Secretaría de Tránsito con el apoyo de la empresa privada también, invirtiendo algunos recursos importantes para decirle a los motociclistas amen su vida en la vía. Entonces, bienvenidos a Piedecuesta. Muchas gracias y esperamos que nos sigan acompañando. Muy bien, Sargento José Landínez, bien a la doctora Yadimagred, la gerente de Platicar, y bien por la señora secretaria de Tránsito de Piedecuesta, esperamos hacer un programa especial con el apoyo de ustedes. ¿Usted tiene ese colchón viejo todavía que se casó hace 10 años? No, hombre, ya es hora de cambiarlo, Yair. Cámbielo, compre un colchón, 50% de descuento, vea. El colchón que le valga un millón de pesos, allí le va a valer 500 mil pesos en Espuma, Santander. Además, usted apoya el empleo de la empresa santandereana. Usted lo puede conseguir en donde? En el Centro Comercial La Florida Local 315, Cañaveral. En el centro de Bucaramanga, en la calle 36 con 25 y calle 36 con 24, esquina. También en la calle 48 con 35 en Cabecera, en el kilómetro 2 de la vía al mar, y en todos los almacenes de, ¿cómo es que se llama? de Espuma, Santander. Saludo para Don Ignardo Guarín, para Nancy, y todos los que nos están sintonizando en este momento. Un saludo a Motero y gracias por todo el apoyo que nos están brindando. También saludo para Carlos Cárdenas, del Banco Bogotá del Cacique, para Jonathan Vega, Marcelo Patigliani y La Victoria. En Moro Rico, Jorge Jiménez, el guardia de Fenalco, Brian Chacón. También en Villa Mediterráneo, en el bosque. Para Marlene Durán Uribe, que ya quiere ir con los renegados, en la paralela del bosque, en el barrio del bosque, en Florida Blanca. Y también para Yerzey Prada, para Pedro Vargas, en el barrio Fonso López, Marina Bautista y Raúl Morales, también nos están sintonizando. ¿Qué es lo bueno de comprar el seguro obligatorio al manejar? Pues que usted compre un seguro original pilas, porque lo de chanchiviando. Usted llame al 683-2500 y enseguida en el grupo manejar le entregan el seguro obligatorio original. Si usted no tiene toda la plata, allá se lo financian. Y pilas, porque hay unas partes donde dicen que le están financiando el seguro y el seguro que le están entregando a usted es seguro chiviado, seguro falso. Y a usted lo cogen con un seguro falso y de una vez va para la cárcel. Seguimos. En Piedecuesta, perdón, en el Gato de Impacto, el Gato Félix, reporta un accidente de tránsito que ocurrió en el barrio, creo que es el barrio, en la carrera calle, ¿cómo es que se llama? Carrera 33 con 40. ¿Qué fue lo que pasó, Gato? Accidente en la carrera 33 con 40, accedieron a tres vehículos, involucraron un bus de metrolina, un bus de carcola y una moto. La influencia del conductor es, la señora por no poner las adicionales, su motoclita por no andar pendiente y el bus de metrolina también está involucrado. No, pues la imprudencia de llegar todos, ir a partir de la región con los bienvenidos, las imprudencias, ahí están los accidentes. Entonces, esto es un informe para poner un impacto de amigo José Velasque, se informa el Gato Félix. La imprudencia de los conductores y los motociclistas, tenemos que andar trucha, es que hay motociclistas que andan como locas en chancletas y así tampoco es, hay que respetar las normas de tránsito. No necesitamos una cámara o un policía de tránsito para portarnos como verdaderos ciudadanos. Hay motociclistas que parecen delincuentes, que están violando todas las normas de tránsito, se meten en contravías, se meten por los andenes, no hacen la U para hacerlo, sino que hacen es así y se suben aquí. Y así no son las cosas, tienen que hacer las cosas bien, correctamente. Comportémonos como ciudadanos, no como delincuentes, señores motociclistas. Por eso es que a veces nos aprietan tanto a nosotros. No vamos con una mención comercial porque necesitamos los que pagan. Consultorio odontológico familia. El fin de semana, perdón, esta mañana estuve donde el doctor Mesías León y el doctor Edinson León, consultorio odontológico familia, odontología especializada. Me arreglaron los dientecitos, algunas caries que tenía pequeñas y me arreglaron también el tratamiento de conductos. Diseño de sonrisa, consultorio odontológico familia. En la carrera 17 calle 51, al lado de la iglesia del Perpetuo Socorro en Bucaramanga, está consultorio odontológico familia. ¿Cómo ve que murió un motociclista por exceso de velocidad y cuando iba borracho, según las autoridades de tránsito? Franklin José Moscote se montó en su motocicleta, pero camino a su casa sufrió el aparatoso accidente. Un motociclista pierde la vida cuando pierde el control de su motocicleta por el exceso de velocidad cae y se golpea contra el separador de la vía. Según los primeros informes, el individuo habría mezclado alcohol con gasolina, combinación que lo condujo a la muerte. No, no, el motociclista fallece en el mismo lugar de manera instantánea. La vía por donde Moscote se movilizaba se encontraba mojada, lo que habría sido otra posible causa del accidente. Por ello, las autoridades se recomendaron precaución en esta época en que las lluvias pueden afectar la movilidad. Tener en cuenta que la vía se torna un poco lisa, un poco difícil de manejar, entonces manejar con límites de velocidad establecidos en cada tramo de la vía, ya que nos puede generar tipos de accidentes que nos dejan víctimas fatales cuando excedemos los límites de velocidad encontrándose las vías en estado de humedad. Según se pudo conocer, el hombre había dejado momentos antes a otra persona que iba como parrillera y que por fortuna se salvó del accidente. En el transporte ilegal, cuenten su recorrido con seguro de viaje y equipaje. En el terminal, todas las empresas expiden tiquete con seguro de vida y de equipaje para que viaje tranquilo, sea legal, sea legal, viaje desde el terminal. Terminal de Transportes de Bucaramanga, Orgullo de Santander. Y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander. Si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo, en los puntos de venta de Espoma Santander sí lo asesoramos. En peso, calidad, garantía, confort, suavidad y dureza. No adquiere el producto sin saber lo que compra. Su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón. Cómprale a Santander. Cómprale a Espoma Santander. En el transporte ilegal. ¿Sabe usted si al vehículo en que viaja se le realizaron las pruebas técnico-mecánicas antes de iniciar el recorrido? En el terminal, despachamos vehículos que cumplen con los requisitos exigidos por el Código Nacional de Tránsito Terrestre. Sea legal. Sea legal. Viaje desde el terminal. Terminal de Transportes de Bucaramanga Orgullo de Santander Ford Plus. Fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Ford Plus. ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 26, 14, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Si usted quiere comprar bueno, bonito y barato para Navidad, al por mayor y al de tal, venga a las papelerías Garanero Lintal y papelerías El Tuiz en el centro de Bucaramanga, donde encontrará mercancía de excelente caridad y precios en competencia. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta. Seguimos en impacto defensor de la familia del transporte. Saludo motero para todos los amigos que a esta hora nos sintonizan. Vamos a ver los amigos que están en Facebook, por supuesto. A Xiomara Govenaga, Carmona, en Barranquilla. También a Charly Yusé en Magazine de París, donde me ponen a estrenar camisas bonitas, elegantes. También para mi amiga Natalia Caro y Quique, para don Rafa Caro y la señora Miriam de Interscreen, para Eduard Pinilla, periodista del canal Tro, para Goyo Pisa y su señora esposa. Goyo Pisa tiene un cupón de descuento en Pizzería Goyo. También ahora en la principal, en la avenida Eduardo Santos, que queda una cuadra arriba o media cuadra arriba de la carrera 27 frente al Sena. Y también en la carrera 19 con calle 20 en toda la esquina. Saludos para la señora Andrea y para Coyo, que nos están sintonizando. Mi amigo Alberto Hernández, satélite. Vladimir Ardila, del Club GS 125, el luchador que estuvo el fin de semana en Pidecuesta. Para Manuel Antonio Caro, en San Antonio del Táchira. Para mi amigo el ingeniero Wilson La Torre, que ya dejó el Club Pulsar Santander. Para Iván Ordús y Jorge Orduz de Americanos. Tenemos la otra publicidad de Americanos, no, de compras virtuales. Miren, pongámosla de una vez, hágame el favor. Yair, ¿me escuchó? Aló. No, no me escucha este muchacho. Bueno. Ah, sí, Americanos, pantalón de hombre 19,990, camisa también 19,990, blusa de amas 19,990. En la calle 34, 1868, en el centro de Ucaramanga, bajando a mano izquierda por la 34, después de la 19, ahí está Americanos. También hay otra importante empresa de Iván, de Americanos, que es la compras por internet y de ACHOF, moda Silvichop y de ACHOF, para que usted compre la tienda virtual Atitud que impone una moda Silvichop y Doachoff. Usted puede entrar al Facebook, allí usted hace las compras de las blusas y todo lo que pueda ver por internet. Es una empresa santandereana seria que a usted no le roban la plata. Hermosos vestidos desde 25 mil pesos para cualquier ocasión. Domicilio gratis en Ucaramanga. Así estamos con Iván Orduz y mi amigo Jorge Orduz Arisa en el centro de Ucaramanga. Seguimos. Veamos a continuación cómo en la vía Bucaramanga Barranca Bermeja estuvo cerrada por la caída de un árbol en plena vía. Quiere decir la información. Un agente de la policía de tránsito y transporte con solo machete intenta quitar las ramas del árbol. Es difícil porque los policías no están capacitados para eso pero él intenta hacer lo posible. Estos son los hombres de la patria, nuestros héroes que ayudan también para que no se presenten accidentes como los que se puedan olvidar porque en cualquier momento una persona que intente pasar y viene el otro y le invada el carril y ahí se presentan los accidentes. Gracias a Dios están nuestros policías de tránsito y transporte. Saludo motero para ellos de la policía de Santander. Seguimos. En la vía Bucaramanga a la costa en el kilómetro 67 en el sitio del volcán de la Beleda La Esperanza en el norte de Santander también se presentó un deslizamiento de tierra producto de las fuertes lluvias que hallaron piedras y rocas que mantuvieron cerrada la vía por unos momentos y los policías de tránsito y algunos trabajadores también retiraron parte del derrumbe de la tierra para que los conductores pudieran pasar. Dieron paso restringido a un carril. Se mantiene este paso restringido y hay que transitar con precaución. Lo mismo la vía Bucaramanga a Cúcuta. Otro sector que también estuvo cerrado o restringido también fue el sector de la nevera en el kilómetro 25 de la vía tona Bucaramanga a Cúcuta. Ahora veamos cómo nuestro amigo Jesús Alfredo Ariza el popular pescadito el hijo de pescadito estuvo celebrando el mes de los niños el 31 de octubre con todos los niños en el norte de Bucaramanga en la nota que nos presenta P3 Televisión Juan Pablo Pérez. Alfredo Ariza realizó un recorrido por algunos sectores de la ciudad bonita. El objetivo de estas visitas fue compartir la celebración del día de los niños. Seguimos trabajando por la clase humilde menos favorecida de Bucaramanga ya que nosotros venimos del barrio La Juventud conocemos las necesidades del barrio La Juventud del barrio norte. Mi papá mi papá era una persona humilde que le gustaba trabajar y defender los derechos de los menos favorecidos. El joven le recordó a sus amigos que él continuará con el legado que dejó el fallecido José Alfredo Ariza más conocido popularmente como pescadito de llevar año a año en cada fecha especial un mensaje de apoyo y solidaridad como lo hacía su padre de hacer el bien sin mirar a quien. Todo el tiempo eso era lo que hacía nuestro amigo Jesús Alfredo Ariza hacer el bien sin mirar a quien bien Jesús Alfredo Ariza tal y el ideal de su papá pescadito ojalá yo muy pronto lo veamos en el consejo porque doña Martín Calandines como que dejó en la última fase de su vida a mi amigo a mi amigo Alfredo Ariza quien murió de un infarto se fue a Medellín murió de un infarto bueno lo abandonó y ella después de que él la hizo concejal pero bueno así es la vida Dios quiera que Martica también pueda salir adelante y que mi amigo Jesús Alfredo Ariza recoja las banderas de su padre junto con la bella Natalí saludos para doña María la mamá de los pollitos que está en la sintonía y para mi hermosa Andréita que también está en sintonía en este momento en la vía California Suratá qué tristeza los contratistas están igual que en la vía Málaga bueno por lo menos en la vía Suratá California están trabajando pero increíble la vía Curo Málaga está abandonada las vías las obras perdón y la vía puede presentar interrupciones lo cierto es que en la vía Suratá California el alcalde de Suratá y el alcalde de California están bastante preocupados porque la vía lleva seis meses de atraso son sólo seis kilómetros que tenían que estar pavimentados ya y resulta que de los seis kilómetros llevan seis meses y han hecho solamente dos kilómetros serán estos contratistas corruptos marruñeros o qué será en noviembre del 2015 se firmó el proyecto vial que pavimentaría cerca de 7.8 kilómetros de carretera entre los municipios de California y Suratá el alcalde de California denuncia que esta obra presenta un atraso importante ya que sólo se ha intervenido en aproximadamente dos kilómetros en más de siete meses vemos que está retrasada la obra segundos hemos pedido los diseños estudios técnicos de la obra para hacerle un seguimiento o una veeduría a la obra ya que esto nos garantizaría un desarrollo más a nuestra región pero vemos con preocupación que ya llevando siete meses la obra vemos un atraso de más de tres meses ya que no se ha avanzado ni siquiera dos kilómetros de la obra el alcalde de Suratá además denuncia que no existe una planificación correcta para el diseño y ejecución de la obra desde el principio de año cuando empezamos el gobierno le manifestamos al contratista y a la interventoría que era muy importante la socialización y las verificaciones técnicas de la ejecución del proyecto por cuanto se iban a realizar unos ajustes a los estudios y diseños se iban a realizar una serie de obras sin tener estos ajustes de los estudios y diseños ¿qué significa? significa que iban a empezar a ejecutar obras sin saber para dónde se iba el día de hoy después de que tiene 10 meses largos de estar en ejecución porque tiene acta de inicio del 29 de diciembre de la vigencia anterior del 2015 Hugo Liscano alcalde de California además manifiesta la preocupación que se tiene por esta vía en esta ola invernal el inconformismo es debido que también las lluvias esta vía se ve muy en derrumbe muy afectada a huecos y daña retrasa el transportar de todas las cosas que se dan en California el llamado que hacen los alcaldes de estos dos municipios al gobierno nacional y el INVIAS es para que se haga una deuría a este proyecto para conocer su verdadero avance y la inversión destinada seguimos el impacto defensor de la familia del transporte quiero saludar a varios amigos que a esta hora nos están sintonizando en Comuneros Marcos Méndez a todos los clientes de American ¿cómo es? American Motos donde las llantas a mi amigo Carlos Daniel Díaz donde yo compro las llantas para mi motocicleta más baratas que en cualquier otra parte increíble y además donde las montan un tipo que sabe bastante mi amigo Dieguito Forero y su esposa Silvia que saben muchísimo ahí al lado en la carrera 22 entre calle 28 y que de base camana izquierda donde se cambian las llantas es increíble la cantidad de gente que va allí porque saben de llantas saludos para los clientes que van allá de comuneros Marcos Méndez para un amigo que llegó de Londres Gerardo Gallo y en San Francisco Toño Martínez el peluquero y su esposa que también nos está sintonizando y su hija muchas gracias más adelante más adelante queremos saludar a todos los amigos de la policía de tránsito y transporte de pie de cuesta que están sintonizándolos Forplas, Chipichapa y Santanderiana de casco le tienen nueva colección de cascos securo 913 cascos abatible con certificación y con TED con la norma la resolución 1737 del Ministerio de Transporte encuéntrelos con las mejores marcas y los mejores precios los encuentras en la carrera 18 con calle 48 del barrio La Concordia Próximamente vamos a tener una sorpresa en diciembre para todos los clientes de Forplas, Chipichapa y Santanderiana de cascos las parrillas y las defensas son originales para cada moto usted no tiene que hacerle ninguna adaptación la compra en Chipichapa y Santanderiana de cascos en la carrera 18 con 48 inmediatamente se la instalan nuestros almacenes encontrarán accesorios de calidad para tu moto a los mejores precios del mercado Chipichapa Santanderiana de cascos y Forplas la esquina de los accesorios y los cascos en Bucaramanga seguimos veamos ahora como una patrulla de la policía se estrella contra Metrolí en un árbol le cayó un taxista o a un taxi también un muerto en accidente en la vía del playón por exceso de velocidad en la camioneta en la cumbre una persona que resultó muerta colgada de una soga encontraron a un tipo que acababa de salir de la modelo ¿cuáles son las informaciones que nos presenta Juan Jacobo Castellanos de Oriente Noticias de Canal Tron El hecho ocurrió en la carrera 22 con calle 28 en donde la patrulla que acudía a atender una emergencia colisionó contra el bus de servicio público El vehículo la patrulla una duster acababa de recoger una persona lesionada sobre la 33 con 15 iba con las balizas iba con la hawaiana rápidamente hacia el hospital universitario en ese momento la patrulla va por la carrera por la calle 28 y el bus de Metrolínea viene sobre la carrera 22 y colisionan Un taxista quedó atrapado al interior de su vehículo cuando un árbol le cayó encima en momentos en que transitaba por la calle 36 con carrera 21 en el centro de Bucaramanga El hombre no sufrió heridas y fue socorrido por quienes presenciaron el hecho Al parecer el árbol estaba podrido y las lluvias provocaron su caída Una persona identificada como Ricardo Blanc Ortega murió esta tarde y cuatro más resultaron lesionadas en medio de un accidente de tránsito registrado a la salida del municipio del Playón en el sector conocido como San Benito a 500 metros de la seccional del Sena Según las primeras hipótesis el exceso de velocidad pudo ocasionar la colisión entre los dos carros involucrados en el hecho Sobre el mediodía fue hallado muerto un hombre de 35 años aproximadamente identificado como José Luis Riaño en el sector de la cumbre de Florida Blanca Según se conoció el individuo había salido de la cárcel hace unas semanas Sus familiares quienes llegaron a buscarlo y en vista de no obtener respuesta optaron por romper los vidrios de la ventana encontrando el cuerpo colgado de una soga Tremendo colgado de una soga al parecer los mató la depresión Ahora sí quiero saludar a los amigos de la seccional de tránsito y transporte de la policía en Piedecuesta los amigos de CETRA primero permítame saludar al comandante de CETRA de la MEBUC al señor intendente Coronado que está en sintonía a su mamita que también fiel televidente mi señora un placer saludarla también saludamos al patrullero Murillo y al patrullero Miguel Méndez y a su señora esposa que también nos está sintonizando ahora sí a saludar a los amigos de CETRA al intendente Landínez Arrieta José comandante de la policía de tránsito de Piedecuesta al su intendente Arciniegas Martínez al su intendente Ochoa Herrera Julián al patrullero Martínez Camargo John también al patrullero Diego Rey al su intendente Arias Edgar al patrullero Areval Ortiz al patrullero Tarazona Sanguino Alex al intendente a la intendente perdón Luz Amparo Villamizar que están en sintonía en la policía de tránsito y transporte de Piedecuesta saludos motero para ellos muchas gracias un placer de verdad contar con la amistad y a estos amigos y muchachos sean inflexibles si en Piedecuesta los mototaxistas y los de la mensajería no quisieron participar en la campaña ama tu vida en la vía eso significa que les importa cinco que ustedes lo vayan a apretar entonces el que lleve el casco mal puesto que lo lleve así como una cachuchita pártanlo así tenga el casco pero lo tiene mal puesto pártanlo el que tenga que se transite por los andenes pártanlo que se parquee a hacer mototaxismo también pártanlo porque es imposible que le hayan dicho a la secretaria de tránsito y transporte de Piedecuesta que cuánto le iban a pagar que si pagaban les pagaban ellos iban a la campaña que tal eso eso sí es muy bruto definitivamente y a otra los amigos de ¿cómo se llama? los de los mototrabajadores uno resultó ofendiéndome un trajo José Luis Jerez José Luis Jerez que me pasaba y me decía todas las reuniones de John Melo quiénes eran los malos quiénes eran los buenos quiénes eran los marihuaneros en fin y ahora resultó siendo enemigo mío porque es que yo les canto la tabla y les digo la verdad lo que pasa es que a mí no me gusta que ciertos sujetos se aprovechen de los mototrabajadores porque hay personas que trabajan y trabajan bien pero hay otros que son sinvergüenza y exigiendo derechos que no tienen ay que mesa de concertación sí es que la mesa de concertación se les va a hacer a cualquiera son de un derecho y no se le pueden negar a nadie lo cierto es que ahora los políticos se van a aprovechar de los mototaxistas porque viene la campaña al Senado y al Congreso y dígame ¿cuál político le va a decir que no a un mototaxista sabiendo que hay por lo menos 100 200 votos que ellos no son unidos pero de 6 mil que saque 200 votos entre los mototaxistas sea claro ellos se van a aprovechar voten, voten, voten por mí que viene la elección de la Cámara y transformamos la ley 383 y después le van a decir que pena la ley no se puede reformar la ley 383 la 769 tienen que ser empresas legalmente constituidas de transporte los mototaxistas piratería transporte informal no se puede legalizar y hasta ahí llegó ahí no se puede legalizar nunca eso bueno así es la vida saludo para todos ellos bueno para unos bueno ¿a quiénes estoy saludando? ah bueno saludo motero para la bella Andrés Jiménez una mujer trabajadora una madre cabeza de familia que vela por sus hijos se muele el lomo trabajando a lo bien sin dañar a nadie sin robar sin hacer mototaxismo sin vender marihuana ni nada sino trabajando duro de sola a sola en los supermercados con unos turnos miserables infernales pero de todas maneras ella cumple con su trabajo cumple bien Dios la bendice y no le falta el trabajo no le falta el pan tampoco a sus hijos esta es una mamá responsable una bella mujer trabajadora que merece mi respeto mi admiración y todo el cariño porque es una mujer que vale la pena es una mujer muy valiosa que ha sufrido el engaño de los hombres las mentiras de los hombres pero es una mujer que a pesar de todo sigue adelante y no se arruga ante las cosas de la vida felicitaciones Andrés Jiménez que en este momento nos sintoniza en Quirón seguimos en la bajada de la ¿cómo se llama? del voladero de parapente en el restaurante del argentino un campero Nissan resultó volteado ¿qué fue lo que pasó? al parecer un exceso de velocidad de este campero Nissan Rojo que venía y cerca del restaurante del argentino resultó el carro volteado venían nueve personas seis adultos y tres niños las nueve personas fueron trasladadas a la clínica Carlos Ardila Lule en donde se recuperaron de las heridas y fueron valorados algunos de ellos y la mayoría ya fueron dados de alta gracias a Dios nueve personas que se transportaron en ese vehículo que resultó convocamiento al parecer por exceso de velocidad o por una maniobra muy irresponsable que hicieron seguimos letería de peluquería la señora Amparo Acevedo es la experta en cambiar el color del cabello de los hombres cabello de mujeres cambio de imagen las últimas técnicas y la señora Soirela que me arregla las uñas espectacular como trabajan que bien por el corte que me hacen vea como queda uno diferente donde queda letería de peluquería el manicure o pedicure 10 mil pesos cada uno en la carrera 35 48 96 el tinte el corte de cabello de dama el corte de cabello de caballero también el tratamiento para la calva para que no se les caiga el cabello 643 75 25 al número que deben llamar para que vayan a letería de peluquería detrás de los cinemas de cabecera la señora Amparo y la señora Soire que nos está sintonizando muchas gracias bueno veamos a continuación como es que una persona resultó asesinada después de que tomando licor se agarraron al apuño con otro apuño limpio resulta que le pegó una cascada a uno y el que resultó cascado el cobarde se fue en la moto con otro compinche se robó un cuchillo en una tienda y fue y le metió una apuñalada disca la traición al otro y ahí se salió corriendo después de que lo cascaron pero mató a la persona que le ganó la pelea en francálida puño limpio como un varón Reinaldo Enrique Araujo estaba departiendo con unos amigos desde muy temprano en una tienda del sector pero la conversación fue subiendo de tono hasta que se rebosó la copa se encontraban departiendo tomando bebidas embriagantes consumiendo en eso hubo una discusión hubo una riña a mano a puños tras la agresión el presunto homicida fue en busca de un arma para atacar a Reinaldo tal como quedó registrado en las cámaras de seguridad uno de ellos se retira entra a una tienda se hurta un cuchillo que se encontraba ahí en el mostrador y con ese vaya agrede a la persona con la que estaba departiendo es trasladado a la clínica donde fallece cuando ingresa luego de cometer la agresión el atacante huyó del lugar sin embargo fue identificado por quienes presenciaron el hecho por el homicidio se encuentra plenamente identificada la persona es habitante del sector en estos momentos hace parte del proceso investigativo ya que no se capturó en flagrancia porque huyó del lugar de los hechos pero está plenamente identificado y dentro del proceso investigativo se dará con la orden de captura y posterior con su captura el cuerpo del hombre fue entregado hoy a la familia en medicina legal del presunto homicida se conoció que hace pocos meses había salido de la cárcel modelo de Bucaramanga seguimos en impacto dos al pecho y uno arriba saludos doña Noemía Maya Zárate también para Dianita Velásquez y Marco que nos sintonizan en el barrio Bucaramanga también para mi amigo Luis Fernando Medina en Tona para mi compadre Miguel Méndez en el playón para Edgar Sanguino que también está en sintonía es alcalde del playón saludos a esta hora para mi amigo Alex Sábata en la carrera 21 con calle 21 donde hace la pulida los cascos de moto las viseras las farolas de carro bueno hasta de segunda encuentra usted todo allí porque la compra a las compañías aseguradoras los carros que salen estrellados y quedan las piezas buenas él compra y vende allí para que usted pueda conseguir Eliudo Alvarado Durán es mi cuñado es un técnico especializado en automotores usted en este número Eliudo Alvarado 317-684-4508 usted puede llamarlo decirle mire yo tengo mi carro yo necesito él es técnico automotriz especializado en cajas automáticas le prepara su carro para la revisión técnico mecánica los carros que sean ahí full injection él le hace la limpieza en los inyectores porque hay carros que pronto ya están consumiendo más gasolina o está tapado o algún problema tiene usted debe llamar Eliudo Alvarado Durán este técnico automotriz a estos números telefónicos 317-684-4508 llámelo separele la cita porque él trabaja es por cita él le gusta es que usted llegue a la hora precisa a la hora que usted llegue llegue con su carro eso es muy puntual y se lo entregue no le gusta recibir carros y carros y carros y acumular trabajo y a usted dejarlo para el otro día no inmediatamente le inicia el trabajo si lo termina son muchos los amigos que han ido allá a donde Eliudo Alvarado Durán repito 317-684-4508 seguimos pese a las lluvias no hay vías cerradas en el departamento de Santander a pesar de que el aguacero de ayer duró 12 horas pero la vía Pamplona a pesar Bucaramanga-Pamplona a pesar de que hubo fuertes aguaceros y algunos deslizamientos ya está despejada porque las concesiones viales también la mantienen despejada la vía a la costa también ya está despejada y pasa restringido un carril la vía Barranca-Bermeja también y también la vía a Zapatoca también está bien libre también lo mismo que la vía de ¿cómo se llama? la vía de García Rovira Curuz-Málaga la vía a Bogotá también está en perfectas condiciones por salir ¿cuáles son o fueron las afectaciones que se desprodujeron últimamente? las autoridades reportan que a pesar de las lluvias existe movilidad en las vías nacionales el hecho más grave se presentó en la vía Cúcuta donde en el sector de la Corcova un deslizamiento provocó el cierre por algunas horas entiendo que la vía en la vía de San Alberto hay un punto en el PR13 en la doble calzada en donde también se han presentado algunos deslizamientos pero que los viene atendiendo la concesión de manera rápida y puntual también en la vía a San Alberto en el kilómetro 67 existe restricción para el paso vehicular en horas de la madrugada se presentó un derrumbe de grandes proporciones en el kilómetro 76 más 750 en donde allá había existía un derrumbe antiguo el cual se ha activado a raíz de las lluvias y precisamente en el día de ayer se presentó un derrumbe grande que obstaculizó el paso de los vehículos las autoridades también reportan restricciones en los ejes viales que comunican a Cimitarra con Landazuri Bucaramanga con Matanza y Landazuri con Vélez en lo que tiene que ver con la vía Landazuri Vélez Barbosa esa vía pues sí tiene algunos puntos donde hay derrumbes hay también algunas pérdidas de banca en algunos sectores muy bien saludos moteros a esta hora para todos los televidentes que nos sintonizan para mi amigo Quique de mensajería Quique que también estuvo comprando llantas donde Carlos Daniel Díaz en American Motors en la carrera 22 entre calles 28 y avenida Quebrada Seca ahí al lado de Dieguito Forero Dieguito Forero espectacular como le montó la llanta Pailorroad 4 la mejor llanta que le compré a mi amigo Carlos Díaz Carlos Daniel Díaz saludo motero para él para su señor esposa para el papá para don Fernando que también nos está sintonizando tantos amigos que hay para todos los taxistas que también nos están sintonizando para los pastores de las iglesias cristianas en la cumbre el pastor coronado la pastora evangelina la pastora ¿qué? la pastora la esposa del pastor del pastor coronado el pastor coronado la pastora ¿qué? la pastora Carmen una bendición también para la señora paisita hermosa que tiene unos mesesitos de embarazo Elizabeth coronado Elizabeth de coronado no ya coronado ya coronada también por mi amigo Yair saludo motero para Elizabeth esa bella mujer que Dios le siga prosperando esa criaturita linda que lleva en el briente y que Dios le siga muy pronto teniendo esa bendición de estar con una niña ¿no? ¿es una niña? ¿un niño? ¡ay! se va a volver loco Yaira ahora sí bueno americanos americanos la ropa espectacular que usted puede comprar para el estreno de diciembre piensen americanos calle 34 1868 en el centro pantalones para hombre 20 mil pesos camisa 20 mil pesos blusas vestidos para dama 20 mil pesos americanos así que ropa hecha en Bucaramanga no es ropa chiviada no es ropa china ropa de calidad calle 34 1868 bueno no se le olvide el técnico automotriz el técnico automotriz Eliud Alvarado les espera porque es que me están escribiendo por favor colóquenmelo otra vez está Eliud Alvarado esperando que todos ustedes pueden mandar llevar su vehículo para la revisión técnico mecánica pero antes para que no se lo rechacen lo lleven donde Eliud Alvarado para que le haga la limpieza a los inyectores y el vehículo funcione perfecto sin que él tenga problemas de que está pasando combustible de que está desalineada las luces de que en fin cualquier daño cualquier gallito lléveselo allá a Eliud Alvarado Durán que los espera 684 perdón perdón ¿cuál es el número? 317 se me olvidó Eliud Alvarado a ver ya vamos aquí 317 684 4508 317 684 4508 saludo también para la doctora Yadim Agred del grupo manejar del grupo manejar disculpe que equivocado del grupo practicar donde hay una forma responsable la única escuela quizás responsable para entregar licencias de conducción es la escuela practicar mi amigo el gato Félix Francisco Rueda Forero el gato de impacto que también está en la sintonía donde es que usted puede adquirir la ropa por internet por facebook a cual mención debe entrar bueno más adelante le voy a decir las lluvias en Piedecuesta fueron bastante bastante fuertes también y presentaron algunas afectaciones que es lo que dice la información hacia las 10 de la noche cuando el agua empezó a caer en mayor cantidad Oscar Peñaranda advirtió a su hermana sobre el peligro que se avecinaba mis hermanos me dieron que me saliera que ya eran los niños para Piedecuesta por lo que ya esa piedra nos había amenazado con venirse encima y como no tenemos ni los dos piezas yo dormía ahí con los niños mi hermano en la otra mientras Juliet y sus tres pequeños trataban de dormir en casa de una cuñada una llamada a las 4 de la mañana informó el siniestro agradezco pues porque mis hermanos me dieron que me saliera porque como puede ver quedó todo si no no se sabe que hubiera pasado minutos más tarde Juliet llegó a su casa y se encontró con una habitación totalmente destruida nada se salvó tipo 3, 4 de la mañana sentí cuando se cayó la piedra el techo se cayó se subieron los palos del techo y lo único que hice yo fue salir y irme para donde mi otra hermana que es la vecina el aviso de su hermano salvó su vida y la de sus hijos pero como ella miles de familias duermen en constante peligro me da miedo porque pues es mi familia la que está en riesgo y a escasos metros estoy yo y también tengo dos hijos mi hermana tiene tres niños pequeños y pues prememos a que pase algo grave pues grave la situación que ocurrió en Pidecuesta y gracias a Dios las lluvias no causaron tragedias señoras y señores Jair Coronado y José Velázquez Penedira les agradecemos en el nombre del Dios Todopoderoso y del Señor Jesucristo con el poder del Espíritu Santo que nos hayan acompañado esta noche muchas bendiciones dos al pecho y uno arriba saludo motero aquí termina Impacto el magazín de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira